Hoy vamos a hablar de la tercera gran riqueza de los seres humanos. Vamos a hablar del tercer tesoro, del tercer objetivo principal que todo ser humano debe aspirar a alcanzar si quieres ser feliz. Y como ya seguramente lo sabes, en estos últimos videos hemos estado desarrollando una serie que se llaman las 12 grandes riquezas de la vida del ser humano. Los 12 tesoros, las 12 metas, los 12 objetivos que alcanzándolos todos te van a llevar a ser una persona feliz, una persona exitosa. Y esta tercera gran riqueza es una muy especial y es la riqueza de las relaciones humanas. Yo creo que en la vida, si uno no tiene amigos, si uno no tiene familia, si uno no tiene pareja, si uno no tiene gente que rodee su vida, que rodee su día a día, es como comerse una comida sin sal o es como comerse un plato incipio. Sencillamente no va a disfrutarse de la misma manera. Las relaciones, está demostrado, son el elemento que más felicidad le da a la vida de un ser humano. Y eso lo podemos identificar fácilmente. Una persona solitaria, incluso se ha demostrado científicamente, es más propensa a enfermarse que aquel que no está viviendo su vida en soledad. Una persona solitaria es una persona que tiende a deprimirse muchísimo más. Es una persona que tiende más a la melancolía, a la depresión, a la tristeza, que la gente que está rodeada de muchas personas a su alrededor. Aunque aquí quiero hacer una aclaración. Esta tercera gran riqueza no se trata solamente de cantidad. De hecho, se trata principalmente de calidad. Para tú ser feliz, por medio de esta tercera gran riqueza, no necesitas ni siquiera estar rodeado de mucha gente. Necesitas estar rodeado de la gente correcta, de las personas que suplan en tu vida la felicidad que tú necesitas. Y, pues, por consecuencia, pueda ser muchísimo, muchísimo más pleno. Así que vamos a hablar un poco de cuáles son las relaciones que una persona debe cultivar en su vida, de cómo cultivarlas y de por qué, al final podemos hablar un poquito, esto es tan importante. Digamos que los seres humanos en la vida tenemos muchos roles. Cuando tú estás vivo como persona, pues cumples de pronto la actividad de ser mamá o de ser papá. Pero también eres hermano, también eres hermana. También puede que seas empleado o puede que hagas parte de una empresa como jefe o como director o como lo que sea. Es decir, cumples un rol laboral, cumples un rol parental, cumples un rol de hermandad con tus hermanos. También los seres humanos somos amigos, ¿vale? Tenemos amistades y, por consecuencia, cumplimos un rol de amistad. Ahora, los seres humanos también somos ciudadanos porque vivimos en una sociedad. Los seres humanos también somos esposos o somos esposas o somos pareja en la mayoría de los casos. Otros no. Pero cada uno de estos roles terminan construyendo la integridad del ser. Porque imagínate tú que tú seas una persona a la que le va muy bien en el trabajo. Cumplas tu rol laboral supremamente bien. Te relaciones muy bien con tus compañeros de trabajo. Tengas una muy buena armonía con tu jefe o incluso generes muy buen dinero por tu práctica laboral. Y eso está perfecto. Tienes tu rol profesional supremamente bien. Pero imagina que en tu casa las relaciones familiares estén destruidas. Estés divorciado, separado, no te hables con tus hijos o no te hables con tus padres o no te hables con tus hermanos. Fíjate que ahí habría un desbalance relacional muy fuerte en tu vida. Y hasta que no soluciones ese problema que estás teniendo en tu parte relacional y en ese rol en específico, difícilmente vas a poder ser feliz de forma integral. Ahora, hay otros que, por ejemplo, los jóvenes en su colegio, en su universidad o con su círculo de amigos se llevan muy bien. Tienen un rol de amistad supremamente sano. Pero cuando se trata de mirar las relaciones que tienen con su madre, con su padre, con sus hermanos, muchas de ellas están fracturadas. Y esa es la razón por la que, aunque puede que sea feliz con sus amigos, en la vida misma en general, esa persona o ese chico no es del todo feliz porque no está trabajando en todos sus roles. Ahora, yo quiero que tú y yo hoy hagamos un ejercicio. Pregúntate cuáles son los roles que tú cumples hoy en tu vida. ¿Será que tienes padres? Entonces, si tienes padres, eres hijo. Tienes que cumplir un rol de hijo. ¿Será que tienes hijos? Si tienes hijos, entonces también eres padre. Entonces, no solo cumples rol de hijo, sino que también cumples rol de padre. Ahora, ¿tienes una pareja? Si tienes una pareja, entonces tienes que cumplir rol de cónyuge. Tienes que sacar tiempo para construir tu relación o para mejorar tu relación de pareja. ¿Será que tienes amigos? Si tienes amigos, entonces también debes jugar un rol de amistad. Si tienes compañeros de trabajo, debes cumplir ese rol. Si estás en una comunidad, en una iglesia, o en un negocio, o en una tribu de alguna clase, entonces también tienes ese rol. Una vez que tú identifiques cuáles son los roles en los que tú te desempeñas en tu vida, es decir, cuáles son las ocupaciones de tu día a día en diferentes campos, te vas a dar cuenta que en cada uno de esos roles hay personas. ¿Bien? Y para uno poder cultivar una relación con una persona, tiene que hacer algo que se llama una inversión de tiempo. También de recursos, pero principalmente de tiempo, que de hecho es el recurso más importante. Y en la medida en que tú pasas tiempo con una persona, tiempo de calidad, en la medida en que tú te preocupas sinceramente por el otro, en la medida en que tú practicas los principios que se enseñan, por ejemplo, en un libro que te recomiendo mucho, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, te vas a dar cuenta que los lazos relacionales con las personas con las que te rodeas en cada uno de tus roles se van a empezar a mejorar, van a empezar a fortalecerse, por consecuencia te vas a desempeñar mejor en cada uno de tus roles y vas a ser feliz fruto de la calidad de relaciones que estás construyendo en cada área de tu vida. Las personas exitosas son buenos hijos, son buenos padres, son buenos hermanos, son buenas parejas, son buenos líderes, son buenos compañeros de trabajo, son buenos ciudadanos. Bien, las personas exitosas realmente no tienen éxito en un campo y fracaso en el otro. Como decía mi mamá, no puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Tienes que crear armonía con las relaciones que tú tienes que entablar o que has entablado más bien en cada uno de tus roles. Ahora, identifica en cuál de los roles que hoy te desenvuelves hay una falencia. De pronto tienes una relación fracturada con tu papá o de pronto tienes una enemistad con un amigo o con un hermano o de pronto no te la llevas muy bien con los compañeros del trabajo. Yo te recomiendo que cuanto antes le des solución a esa situación. ¿Por qué? Porque aunque tú digas que no, saber que hay una enemistad pendiente con alguien, que hay un asunto por resolver con una persona, es algo que no te va a dar tranquilidad, es algo que no te va a dar plenitud. Porque no hay nada peor que sentir que uno le debe algo a alguien o que hay algo por resolver con una persona. Y te voy a dar una recomendación. Tienes que tener humildad para tomar la iniciativa. Porque a veces el rencor se apodera de nosotros cuando se trata de mejorar nuestras relaciones. O la venganza. Y decimos, no, es que esa persona se ha portado muy mal conmigo. Es que esa persona no fue buena conmigo. O esa persona hizo algo que no debía haber hecho. Sí, todos nos equivocamos. Ellos se han equivocado y tú también te has equivocado. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Tener paz o tener la razón? ¿Ser feliz o llevarte el punto? A veces las personas perpetúan una enemistad con un hermano, con un primo, con un amigo, con alguien cercano, por soberbia. Por el mero hecho de no atreverse a pedir perdón. Por la sencilla razón de no querer reconocer. O, aunque no haya cometido él el error, sencillamente no maduran, no trascienden la situación. Y permiten que algo que pasó hace años siga afectándolos en el momento presente. Ahora, es increíble. Cuando tú perdonas a alguien o cuando tú pides perdón y sanas una relación que tenías en alguno de los roles de tu vida, automáticamente la energía de todos empieza a funcionar. Es increíble. Me pasaba mucho. Increíble. Por ejemplo, cuando mi mamá, estábamos pequeños, de vez en cuando peleaba con mi papá, eso hacía que afectara a todos los demás roles de mi mamá. Porque cuando mi mamá no estaba feliz con mi papá, eso hacía que fuera más amargada con nosotros. O sea, que no cumplía bien su rol de madre. Y eso hacía que dejara de compartir tiempo con sus hijos. Y pasara mucho más tiempo con sus amigas. Increíble. Entonces empezaba a generar un desbalance. Pero cuando volvía a poner todo en orden, ya la armonía volvía a llegar a su vida. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Así que hoy te invito a que construyas relaciones de calidad en cada uno de los roles de tu vida. Y te vas a dar cuenta que tener relaciones de calidad, tener amigos que te quieran, amigos con los que tú puedas compartir, tener familiares con los que haya confianza, no juicio, no crítica, sino confianza, empatía, amor. Tener personas a tu alrededor que te respeten, que te admiren, eso al final termina significando la causa número uno de la felicidad. Y he escuchado hace poco una entrevista que le hacían a una serie de ancianos y les preguntaban para ellos qué era lo más valioso ahora en su vida. Es decir, en el punto en el que estaban, en el ocaso de su vida, a qué le atribuían el número uno en el orden de las prioridades. Y todos afirmaban, lo más importante en mi vida fue mi familia. Lo más importante en mi vida fueron las personas. Pasé demasiado tiempo consiguiendo cosas. Y en el proceso de conseguir cosas, descuidé las personas. Y lo más importante, más que las cosas, son las personas. Porque las cosas pasan. Sí, a veces tenemos más dinero, a veces no tanto. Son circunstanciales. Pero las personas con las que tú cultivas una relación sana, las personas por las que tú te interesas, las personas con las que tú generas vínculos reales, siempre van a estar ahí para ti. En las buenas y en las malas. Ahora, Juan, ¿cómo hago yo para tener relaciones de mejor calidad con ellos? Es decir, ¿cómo sano yo esas relaciones que de pronto están un poco dañadas? ¿O cómo puedo mejorarlas, aunque no estén dañadas? Y te voy a decir algo. Creo que ya lo mencioné, pero lo repito. Tienes que tener la iniciativa para hacerlo tú primero. Si tú quieres que la gente sea amable contigo, primero tú sea amable con ellos. Si tú quieres que la gente se acuerde de algo tan simple como la fecha de tu cumpleaños, acuérdate tú del cumpleaños de ellos. Si tú quieres que las personas te escuchen, primero tú ten un oído atento a los demás. Si tú quieres que las personas te respeten, no te juzguen, no te critiquen, empieza haciéndolo tú. Es decir, todo lo que tú quieras recibir de alguien, primero símbralo tú. Si tú quieres un amigo, primero sé un amigo. Si tú quieres un hermano, primero sé un buen hermano. Es decir, todo lo que tú esperes que alguien más haga por ti, primero debe nacer de ti. Porque por ley de causa y efecto, lo que tú haces se te devuelve. Ahora, si tú por el contrario pasas la vida esperando que sean los demás, los que hagan por ti, los que te busquen, los que te quieran, los que te admiren, los que te aprecien, sin que tú tomes la iniciativa de hacerlo, pues estás viviendo una vida de víctima. Porque estás pensando que todo el mundo a tu alrededor te debe. Que todo el mundo está obligado a vivir en función tuyo. Que todo el mundo tiene que pensar en ti constantemente. Y la realidad, chicos, es que no. Cada persona está viviendo su propio mundo, su propia vida, sus propios asuntos. Luego entonces no esperemos que sean los demás quienes tomen la iniciativa, porque tal vez nunca lo harán. Y si tú pones algo tan importante como las relaciones de calidad, a merced de que sea el otro el que tenga la iniciativa de construir la relación contigo, puede que nunca lo haga y por consecuencia nunca terminas construyendo relaciones. Hay gente que me dice, es que yo no tengo amigos porque es que nadie es amable conmigo. A ver, tú no puedes dejar algo tan importante como el hecho de tener amigos en función de que sea alguien el que tome la iniciativa de ser tu amigo. Tú tienes que buscarlo. O hay gente que me dice, es que yo no consigo pareja porque es que nadie me busca, nadie me cortejea. No. Tiene que haber liderazgo en las relaciones. Entonces hay que tener iniciativa para que se puedan construir y empiecen a funcionar. Así que si este video te sirvió, te invito a que lo pongas en práctica, a que reflexiones un poco. ¿Qué relaciones hoy tienes que empezar a solucionar? Y recuerdo algo que leí alguna vez en el Evangelio. No recuerdo exactamente el versículo, pero decía Jesús, si tú vas a dar una ofrenda, pero primero recuerdas que tienes una enemistad con tu hermano, deja la ofrenda en el altar y antes de darla, ve y soluciona la relación o el conflicto que tienes. Y una vez que ya hayas solucionado el conflicto, ven y entrega tu ofrenda. Es decir, la conclusión de eso es que no hay nada prioritario, no hay nada más importante que primero tener tus relaciones en orden. Porque cuando todo en tu vida, en términos relacionales, está en orden, vas a tener mayor estabilidad emocional, vas a poder pensar con cabeza fría, no vas a preocuparte por tantas cosas, vas a reducir muchísimo tus niveles de estrés, tus niveles de preocupación, de inquietud emocional, se van a normalizar y por consecuencia vas a tener más tiempo y más energía para dedicarte a conseguir y alcanzar las otras 11 grandes riquezas. Así que déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda y como siempre, suscríbete al canal para que sigas estando alerta de todos los videos que subimos y sigas aprendiendo. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Chao, chao.